La tan ansiada final ya está muy cerca Hoy, continúan los duelos y sabremos quiénes pasan a la semifinal Noche de eliminación Falta seis días para la gran final Buenas noches Bienvenidos a BLN La batalla del siglo Insistimos, cada vez estamos más cerca de esta gran final Más cerca de arrancar una nueva etapa en BLN Volver al nidito de cómo arrancó Volver al origen de BLN Yo creo que lo vamos a disfrutar igual como esta etapa de finales Agradecerle al público que ha disfrutado De todas las pruebas que vivimos la noche de ayer Y de todos los enfrentamientos Esta noche no va a ser diferente, compañero Claro que sí, mi querida Karim Barreiro Porque esta noche vamos a cerrar Estos cuartos de final Porque hoy A la casa se van cuatro Cuatro se despiden De El Reality Y el resto ya tiene que irse perfilando Porque la producción dio la orden Tres hombres, una mujer Para la gran final de BLN Donde titanes y guerreros Se van a dar con todo Compañero Queremos presentarle Al Ecuador entero Nuestra promo oficial Charly Triple, música de las grandes producciones de Hollywood ¡Eso! Esta promo fue hecho con mucho cariño para todos ustedes Acérquense al monitor aquí Y en casa Péguense al televisor Porque lo que ustedes van a ver Seguro les hará pedir un pañuelito Felicitamos a las personas encargadas de esta promo Y vamos a arrancar a la cuenta de cinco Cuatro Tres Uno Ahora Ahora No hemos llegado aquí por casualidad Llegó el momento De demostrar que somos los mejores El camino no ha sido fácil Hemos dejado el corazón en cada prueba Y hemos luchado hasta el último aliento Sabemos que para una gran batalla Se necesitan grandes guerreros Y nosotros los tenemos Ahora nos preparamos para la última batalla Chegó el momento de la verdad ¡Increíble! Increíble, increíble Sí, la verdad que yo soy demasiado sentimental Y sentí, sentí esa promo Sentí el cariño que cada una de las personas Que hicieron la producción de esa promoción Que trataron de mostrar todo Todo el sentimiento que los chicos Van a darles para estas grandes finales Todo el sentimiento que da este programa Simple y llanamente Para convencerlos a ustedes De que esto se hace con amor total Ana Paula dice que no ha salido Carlos José, ¿ya firmaste el contrato? Sí, ella Tú no, tú no Yo tengo una pregunta Producción ¿Por qué nunca salí en el video? ¿Cómo? Si saliste Ay, es que no te viste Si salió Usted estaba atrás de las camionetas Es verdad producción que los que están en el video están renovados No A esos ya los enrolaron Mira, la promo de la nueva temporada no sale todavía Gracias a Kiki y Alvarito por esa gran producción Marcos y Pedro, no se pongan celosos, ¿ah? Claro que sí Bueno, el talento humano que tenemos aquí en Canal 1 Es definitivamente muy, muy bueno en lo que hace Y se nota, dígame Hay que agradecerle a César Salió lindia en el video ¿En dónde salió? ¡Por fin trabajó! ¿Saliste en el video? No te vi Bueno No te vi, no sean malos Bueno, felicitarlos Hermosa promo Espero también la haya disfrutado el público La vamos a ver a lo largo de todos estos días de grandes finales Más adelante la vamos a repetir Así que si le gustó y la quiere ver de nuevo Esté atento porque la vamos a repetir más adelante En todo caso Bueno La nueva temporada nos trae cosas nuevas También, valga la redundancia Refuerzos femeninos que ya firmaron Esperen un ratito ¡Charlie! Triple música de sensualidad Chino, ven Chino, ven ¿Qué pasó? Venga, 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 venga Así saben que ayer llegué temprano, ¿no? Sí Y subo para la oficina del Golden Boy ¿Ya? Y lo veo que estaba revisando una red social de uno de los refuerzos Y me dice Carlos José, mira, te presento el nuevo refuerzo Qué raro, compañero Tengo que ver Perdóneme, pero no, no, no A ver, yo soy un hombre y tengo Y tengo la... O sea, puedo opinar No significa nada malo Puedo opinar acerca de una chica guapa Compañero, en serio, así cuerpazo A ver ¿Le puedo dar unas pequeñas señas de cómo es, producción? Sí, sí, sí ¡Para mi Instagram! No, no era su Instagram Vaya, para allá A ver Es alta Ya, como yo Casi un metro ochenta, mide Es más alta que yo Cabello, cabello largo, negro Hasta acá Ah, ya no soy yo Con un cuerpo despampanante Caderas, caderas De todo, compañera De todo Caso estupro Y esa es una Y me dice Jean Paul, me dice Ay, es que te enseño el resto Y me enseñó Usted en casa no se puede perder Las chicas y los refuerzos femeninos Que vienen para la próxima temporada Y ojo Lo digo como varón También vienen unos chicos bien guapos, ¿no? ¿Por qué no me han enseñado? Vamos a ver a las chicas A ver Póngalas ahora Las mujeres más bellas de la televisión ecuatoriana Están en Canal 1 Pero la séptima temporada Tendrán nuevas adquisiciones Que te dejarán sin aliento BLN La competencia Míralas aquí Paradas en primera fila Preocupaditas Pero escúcheme Le han metido full Photoshop Al video de Le han metido full filtros A su video, ¿ah? Salieron cuando tenían Un cuerpazo Cuando tenían Un cuerpazo Cuando tenían Tiempo pasado Del pretérito Pluscuamperfecto Se acabó Se acabó La diversión Se acabó Ya disfrutamos mucho Ya nos reímos Ya hasta quisimos llorar Pero lamentablemente Aquí se empaña el programa Con una polémica Claro que sí Porque continúa La polémica Por la auto El auto pase A la final Que se hizo El señor Jimar Vera Algunos dicen No estaban de acuerdo Otros dicen Si estaban de acuerdo La verdad es que yo pienso Que las chicas Si votaron por Jimar Algunos de los chicos Tal vez no estaban de acuerdo Pero hubo tres votos A favor Que era más De lo que él necesitaba Para poder pasar Directamente a la final Ahí Estefano No estaba muy contento Que digamos Es que ahí Nace esa polémica Bueno Es que lo que pasa Es que el que la hace La olvida El que la recibe Nunca Nunca En este caso Tomé la decisión Primero por mi rodilla Segundo Porque así yo puedo estar Atrás de mis compañeros Guiándolos Enseñándolos En los juegos Mira Jimar sin haberlo escogido Él se lo ganaba Porque siempre se lo ha ganado Todos sabemos El buen competidor que es Y lastimosamente Los chicos que están reclamando Este Que por qué se lo eligió Jimar Ganan ese puesto Bueno El día de ayer Votamos por Jimar La mayoría de mujeres Votamos por Jimar También votaron los hombres Entonces no vengan a hacerse Los que ahorita Que no Compitamos tú y yo Y si tú me ganas Te quedas Yo me voy Es muy descarado De su parte Ponerse Ponerse en ese plan De desafiar a su gente De desafiar a su equipo Y tratar de tener Una rivalidad De crear La discordia De crear rivalidad A estas instancias Todo el equipo La mayoría Votó por mí Entonces Me parece que Él ya dijo A dos ¿Quién quién? Jimar ya Jimar se salva Entonces no me parece Fueron todas las personas Que se acercaron a abrazar Exacto Entonces El equipo Por eso reclama Si no Si hubiera sido Decisión del equipo ¿Tú crees que todo el mundo Hubiera este problema? Pero el video no miente No más Dice que todo el mundo votó Y solo lo habrá Sabido yo Selina y Karen Mira Yo no voy a seguir Con el tema Ya el tema se decidió Y yo creo que Si mis compañeros Se quieren voltear Hacerse de los volteados Me parece Más insultar Y no va a hablar De mis compañeros Y ya está Bueno Aquí está Jimar Lamentable la polémica Y que continúe Una vez más Después del programa Con este Tras cámaras Acabas de escuchar Creo que lo mismo Que podemos ver En vivo Nada diferente Al volteo Dices tú No mira Simplemente ya El tema murió por mí Yo estoy enfocado Ya en una final Estoy esperando Al resto de mi equipo Obviamente estoy apoyando A los chicos Para que puedan llegar Los mejores La idea es dar una alegría A todo el público guerrero Si no tengo equipo Como tú dices Bueno es porque tú No quieres llegar Yo creo que los demás Si quieren llegar Ay eso fue para Arturo Por si acaso Vamos a arrancar Con la competencia Y esperemos que les vaya Súper bien Tenemos un pendiente De la noche De ayer Que era Karen Y Sara Pero ¿Quiénes serán Los que compiten Esta noche En el sorteo De esta noche? Veamos Veamos Los duelos continúan Es el turno de Arturo Versus Guillermo Jocelyn Versus Pamela Chino Versus Douglas Ángela Versus Fernanda Sara Versus Karen Ay, ay, ay Los duelos De esta noche Están increíbles Vamos a arrancar Con el pendiente De la noche De ayer Sara Y Karen Que todo el Ecuador Se quedó con muchísimas ganas De poder verlo ¿Cómo está la tabla? Ok, vamos a ver Cómo están los tiempos De los muchachos En las mujeres Tenemos a Rahab Como el primer tiempo 7 minutos 12 segundos Melanie Segundo 7 con 17 Rosa Tercero 7 con 20 Y Ana Paula Roldán Con un 7 con 42 Que ocupa hasta el momento El último puesto de la tabla Bueno, llegó el momento De Karen y Sara Que también se considera Una de las mejores Competidoras De BLN Esperemos Puedan superar esos tiempos O hagan tiempos similares Que les vaya bien, chicas Vamos a arrancar De la cuenta De 5 4 3 2 1 Arranca Y ahí están ambas Poniéndose la protección El saco Y ahora empieza Primero Sorprendentemente La veo A Karen Pero ya empieza A manejar Esa tenaza Esa pinza Sarita Toscano Como que si fuese Nada Conoce de memoria Casi todos los juegos De BLN Y está Muy pero muy Enganchada Y determinada Para ser La guerrera Que llegue a la final Para acompañar A Uchi Marbera Que ya está Definitivamente Dentro de la lista Mientras Karen Está tratando De hacer Su mejor esfuerzo Está súper rápida Está súper rápida A Karen Le falta también Un lado Está muy cerca De Sarita No es mucha La diferencia Que han generado En esta ocasión Va a cruzar Nada casi La diferencia Solamente un corte más Lo acaba de hacer Lo hizo Karen Se quita eso Y va Detrás de Sara Toscano Que parece una culebra Metiéndose en medio De todas las divisiones Aquí en este túnel Un minuto Por el otro lado Ya acaba de salir Para poder empezar A sacar las llantas Que están en el fondo De esa celda Metálica Que tiene que saltar Mientras ya casi Casi que la va alcanzando Karen Guerrero Que está haciendo Un trabajo bastante bueno Hasta el momento Las cosas se ven bien Para ambas Porque ni Sara Tiene una ventaja Para confiarse Ni Karen tiene Una desventaja Como para echarse a morir Este duelo Está buenísimo 12 guerreras Hacen un choque Para poder Determinar Quien puede lograr Un mejor tiempo En esta tabla En esta cuarto de final En BLN La batalla Del siglo Un minuto Con 40 segundos Es el que lleva Sarita tomando La delantera Un minuto 45 segundos Bajando Karen De la pirámide Chicas Si ustedes quieren demostrar Que quieren ser Las mejores guerreras Es el momento De hacerlo Teniendo el mejor tiempo De la tabla Dependerá Simple y llanamente De ustedes Por ahora Que estamos En los dos minutos Considero Que estando ya En la ratonera Para poder regresar A la segunda vuelta Están haciendo Un excelente tiempo Claro que si Ya tenemos en la parte De arriba A Sara Toscano Que está dejando La llanta Y ahora deslizándose Regreso Hasta la planta baja Tratando de hacer Un tiempo Mucho mayor Y ahora estoy viendo Como que un poco más Grande y amplia La ventaja Que tiene Sara Sobre Karen En este momento Tenemos a todos Los guerreros E incluso A los titanes Viendo este duelo Este choque De dos grandes atletas Que están demostrando Que desean llegar A una parte final Vamos a ver Que es lo que ocurre Y por el momento Mi querida Karim Barreiro Solo le queda A los fanáticos En casa Cruzar los dedos Y pedirle a Diosito Que su favorita Llegue a la final Será Karen Será Sara ¿Cuál de todas? Esta será la que represente Al equipo de los guerreros Con un G. Marvera Que ya pasó A la final Y está tranquilo Vienen crocs Ya no vienen zapatos deportivos Compañero No solo en casa Deben cruzar los dedos Sino los competidores Que ya participaron También Si no quieren ser Los peores tiempos De toda esta competencia Deben empezar A cruzar los dedos Compañero Usted nos tiene Excelentes recomendaciones Carlitos Usted sabe De Thermal Usted sabe Que tiene Los mejores Jacuzzis Y piscinas Por supuesto Y queremos agradecerle Como siempre A nuestra Alianza Estratégica Que tenemos Con Thermal Compañía Limitada Ellos Pues se tienen Una nueva oficina Que está En Alianza 1150 Y Lourenes En Urdeza Ya lo saben En Alianza Y Lourenes En Urdeza Para que usted Falle y escoja La piscina O el jacuzzi Que quiera Nada más y nada menos Que en Thermal Sarita ya va Por su segunda ronda En tan solo 3 minutos Con 50 segundos Podrá lograr Así como el mejor tiempo Lo hizo Los hombres Podrá ir a superar Un excelente tiempo Cercano Al de los chicos Para no generar Esta diferencia En que las chicas Son más débiles Los chicos son más fuertes Ustedes también Pueden ser muy rápidos Ustedes también Tienen la decisión De ganarse Estos increíbles puestos Para los grandes finales Y ser los campeones Claro que sí Queremos saludar A Arlet Rojas Que está viendo el programa Está pendiente De BLN En la batalla Del ciclo Mientras tenemos A una Sara Toscano Que va por la segunda llanta Subiendo la ratonera Y tenemos Bajando ya De la pirámide A Karen Guerrero Karen se enfrenta A Sarita Tremendas competidoras Usted en casa Seguramente Está disfrutando De este duelo Este choque De dos grandes guerreras Que quieren ganarse Un cupo para la final Estamos viendo En este mismo instante Cómo va bajando ya A Sarita Toscano Que al parecer Está muy tranquila Compitiendo con calma Mientras tenemos A Karen Guerrero Todavía Luchando por subir Creo que Karen Está un poco agotada No sabría si decírtelo Pero así me parece A lo lejos Mirando Mientras tenemos A Sara Toscano Que también le bajó Un poquito de revoluciones Pero no se detiene Esto No es una cuestión De físico No es una cuestión De quién Tiene los músculos Más grandes Sino de quién Desea llegar A una final Y ponerse El equipo De los guerreros Para representarlos Hasta el momento El mejor tiempo Femenino Lo tiene Raab Villacrés Vamos a ver Si las chicas Pueden lograr Hacer algo parecido A lo que ha hecho Raab Y demostrar Que son las mujeres Que están aptas Para poder representar A su equipo En la gran final De PLN La batalla del siglo Sara con 5 minutos Y 32 segundos Está a punto De terminar este circuito Ya de regreso Bajando la pirámide Para ir directo Por el túnel Y hacer zigzag En la ratonera Tendrá que entrar En la jaula A dejar su saco Si me ayuda Por favor Producción Con el mejor tiempo De la tabla En mujeres Este 7 con 12 Tienes más De un minuto Para poder Llegar Y hacer el mejor Tiempo de la tabla Sara si así lo decide Si no El tiempo permanecerá En Raab Ha hecho un tiempo Fantástico Tiene todavía Un minuto 12 segundos Y el tiempo Bueno sigue corriendo Pero hasta el momento Tenemos a Sara Toscano Que no se rinde Parece que lo va a hacer Ahí va su capitán Dándole aliento Jimar Vera Siguiendo a cada paso Del camino Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Y lo hizo 6.23 6.23 El mejor tiempo De la tabla Hasta ahora Pero sigue redondo el tiempo Porque Karen aún continúa Alrededor de 45 segundos Menos de lo que hizo Raab Bastante Es bastante Claro que sí Bastante Chicas Y esto no es nada Para lo que se viene En la gran final Karen va a hacer un tiempo Están votando No sé Cómo les irá En las finales Prepárense Karen podría hacer menos Que Raab Karen podría hacer menos Tiempo que Raab Si lo logra Estaría Bueno Ya no Ya no Ya se ve un poco Más complicado Ya son Exactamente 12 segundos Lo que le queda Si lo hacen 12 segundos Puede hacerlo Puede hacerlo Si todavía Si acelera el paso Puede hacerlo Puede hacer menos de 7 con 12 Todavía Está a punto de salir 7.10 7.11 7.12 7.12 7.13 7.14 2 segundos Es más lenta que Raab Ya crees Pero Quiero decirte algo Karina Raab Con lesión y todo Segundo tiempo Más rápido Yo quiero felicitarla Felicitaciones Raab Felicitaciones a los mejores Tiempo de la tabla Y también a Karen Que ha hecho un trabajo muy bueno Por favor Yo tengo también Excelentes recomendaciones Aquí en BLN Y es que como no les voy A recomendar el prepago Claro Perfecto Vamos ahora Con la tabla de las chicas Para después de este enfrentamiento Entre Karen y Sara ¿Cómo quedó? 6 minutos 23 segundos Sarita 7.14 Karen 2 segundos Es más lenta que Raab Ok Y la tabla general Y ahora la tabla global Sara Primer puesto 6.23 Raab Segundo 7.12 Karen 7.14 Melanie baja El cuarto puesto Con 7.17 Rosa 7.20 Y al final de la tabla Ana Paula Roldán 7.42 Segundos Vamos con el segundo duelo De la noche Que se trata de Veamos León Perdón Guillermo Toscano Un poquito más rápido Que Arturo Al parecer Creo que van iguales Me atrevería a decir Que van un poquito iguales Ahora empiezan a diferenciarse Si es verdad Quecito toca la delantera Que eso va adelante Que eso está más rápido Lo hizo excelente Se voló Que bestia No puede ser Que le pasó Que eso Iba bastante bien Y al final Se quedó Ahora va avanzando Arturo León Cuidado Que Arturo Tiene una rapidez Muy peligrosa A la hora De competir Con él De repente A lo mejor Quecito Tuvo que haber Aprovechado A más no poder Esos segundos De más que tenía Pero los dejó perder Y ahora Va a tener que enfrentarse A la velocidad De Arturo Pero va saliendo En este momento Guillermo Toscano Al parecer Primero Que Arturo León Si Ahora va subiendo La pirámide Rapidísimos Estos chicos Creería yo Que están haciendo Un excelente tiempo Hasta ahora Van más de la mitad De la primera etapa De la prueba Y están en un minuto Con diez segundos Si no detienen el ritmo Podría irles Muy bien Y podrían superar La tabla Que se encuentra ahora Bueno Recordemos Que están Teniendo una explosión De energía En este momento Y que tarde o temprano Esa explosión de energía Podría mermar Entonces a medida Que pasa el circuito Van bajando un poco La velocidad A mi me gustaría Que sepan dosificarlo Porque si lo dosifican Pueden llegar de repente Más lejos Y utilizar esa energía Extra En una explosión Cuando de repente Realmente lo requiera No se que piense usted Así mismo se hace Compañero Es así como se hace Que yo tengo sangre De campeón Tengo sangre de campeón Uno arranca con fuerza Se mantiene Y termina con fuerza No puedes quemar Todo el inicio Con la intención De hacer un buen tiempo Si al final Lo único que vas a lograr Es detenerte Por el cansancio Están parejitos Guillermo Tojano Y Arturo León Muy parejos En este momento Se lanza con todo Guillermo Agarra el peso muerto Y ahora si avanzando Cuidado 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 Y esas Rápagas de energía Puedan agotarlos Van a tener que hacerlo Con muchísimo cuidado Pero que emocionante Lo que estamos viendo Que emoción Tenemos público Parece coreografía Carina Karin Esto Están pero muy parejos Acá cerca La tenemos a Raab Que se la ve Un poquito dolorida Todavía Esperemos que Ese dolor pase Y Raab Pueda dar un paso Al frente Me interesaría saber Que va a pasar Realmente con Raab Mira que estamos viendo Prácticamente Una repetición De lo que ocurrió En la temporada pasada Cuando los dos mejores Tiempos femeninos Eran los de Raab Y los de Sara Hoy lo volvemos a ver Y en realidad Vamos a ver Que es lo que pasa Yo les decía lo mejor Raab sabe Que la quiero mucho Pese a que baila feo Ok Seguimos De regreso los chicos Ya completaron Ya dejaron su llanta En la parte alta Su segunda llanta Van de regreso Para poder colocar El saco dentro de la jaula Y hacer un excelente trabajo Con un muy buen tiempo No sé si logren superar El de Larry Está un poco complicado Pero están muy bien 4.15 Si no me equivoco Es el de Larry Y ellos ya están A segundo Nada más que alcanzaron Por Dios Larry ha sido un cañón La verdad es que El respeto Que hay que tenerle a Larry Cuidado Puede sorprender De repente Levanta el trofeo De mejor guerrero En esta temporada Me hubiera interesado Ver competir a Jimar Para saber si hacía Un tiempo parecido Al de Larry O si lo hacía Más bajo O lo hacía más alto Eso también me hubiera gustado ver Así como todos los chicos Están midiendo Ahora en competencia Para mí ese trofeo Está bastante peleado Tal vez podría decir Entre Jimar Ricardo Y Larry Que son los más perfilados Para el trofeo Mejor guerrero Vamos a ver Lo hizo 4'48 Mejor tiempo que Ricardo Blanco Esto quiere decir Que ocuparía el segundo lugar 4'56 4'56 Lo hace Arturo No sé si ese tiempo Súpera el de Ricardo también Estoy seguro Creo que Ricardo hizo Cinco minutos Algo 4'51 Ricardo Blanco Tendría ser un tercer Tiempo más rápido A ver Veamos la tabla Veamos la tabla Tenemos a Larry 4'15 Guillermo 4'48 Ricardo 4'51 Son los tres más rápidos Arturo León 4'56 Estefano Nava Cinco minutos con 21 Y al final Alex León Paredes Diez minutos Perdón Diez segundos Más tarde Que Estefano Cinco con 31 Compañero Me preocupa Larry está bien Separado De los tiempos siguientes Barreiro Por favor Usted no tiene las mejores Recomendaciones Claro Yummy Yummy Es lo que les tengo Para ustedes Riquísimo 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 Ok Perfecto Vamos a continuar Y al parecer Se están preparando Dos chicas más La tenemos A Pamela Pamela Echeverría Preparándose también ¿Con quién se enfrenta? Angela Orellana También se está preparando Angelita Orellana Ok En la noche de ayer Compitiendo Ya Bueno Ya sabíamos que Raab Tenía un dolor en su rodilla Compitiendo Parece que ese dolor Aumentó ¿Qué va a pasar con Raab? Nos tiene este tema A todos preocupados Pero tenemos un videito Póngalo Un segundo Puede ser la diferencia Entre quedarse Y pasar Una final Acá Producción está En un mar de lágrimas Raab Y esa dolorida Raab Me duele Que me haya lesionado ahora Después de que me esforcé Tanto Te juro que Ni dormía Ni dormía Isaac Ni dormía Para entrenar Me estuve toda Este tiempo Hasta ahora Alimentando bien Comiendo lo que no me gustaba Porque en serio Lo deseaba tanto Y que me pase esto ahora Lo deseaba tanto No sabemos Qué va a pasar La inflamación está El dolor está Hasta ahora Permanece Sí, sí tengo Por ahora Dolor Estoy confiando En que En este fin de semana Si es que paso Se pase el dolor Para poder competir Y llegar a mi meta Que es la que yo quiero Que es ganar Y hacer lo que siempre hago O sea, existe una posibilidad De que Te recuperes O que no lo hagas también O sea, existe una posibilidad De que te quedes fuera De la final Exactamente Hay una posibilidad De que me quede fuera Como hay una posibilidad De que también Pueda quedarme Por eso Estoy aquí Bueno, la producción Te quiere decir Que te quería dar Este fin de semana Para que descanses Descanses Pero realmente descanses Para que Si el día lunes No estás recuperada Pues definitivamente No vamos a jugar Con tu salud Algo por lo que BLN se ha caracterizado Es por cuidar Muchísimo La salud de los competidores Y la producción Te tiene que decir Que si hasta el día lunes No estás recuperada Vas a quedar fuera De la final Es una gran pena Porque a mí Sí me gustaría Verte compitiendo Como lo hiciste En la final pasada Llegarías En dos Exactamente En dos temporadas Seguidas A una final Y creo que tienes Una revancha Que tal vez Este año Sea el año ¿No? Sabes que Me duele tanto Escuchar tus palabras Y decir Que me tengo que ir O algo así Porque yo amo esto Te juro que Amo tanto estar aquí Amo con las personas Que trabajo Amo esto Es lo que siempre soñé Y a veces La vida es así Tienes que dejarlo Bueno yo te voy a decir Una cosa muy importante Que tienes que saber Yo conozco A un doctor Que es capaz De curar Todas las enfermedades Capaz de Sanar Todas las lesiones Y ese doctor No necesariamente Lo encuentras En el mundo De nosotros En la tierra Ese doctor Está arriba Y sé lo mucho Que amas Y lo fiel Que le eres a Dios Ha llegado el momento De que este fin de semana Le entregues a Dios Este problema Porque Como me decía Un amigo Al que quiero mucho Dios Es experto En resolver Los problemas imposibles Así que Ven acá Dame un abrazo Estoy seguro Que vas a sentirte bien Y pase lo que pase Tú eres una campeona Y la producción Te quiere mucho Y le gustaría Que el día lunes Estés Recuperada Esperamos Esperamos que se Y no te cuestiones Recuérdalo Siempre las pruebas Más difíciles Son para los hijos Más fuertes Que se siente Le dije No se siente No se siente Mejor quédese aquí Para que no camine tanto Vengan todos chicos Tengo canguil para ustedes Porque lo que vamos a ver En este momento Es lo más esperado De esta temporada Lo más deseado Por cada uno de ustedes Se viene la gran final La gran final Está a la puerta De la esquina Son pocos los días Que usted va a tener que esperar Para saber Si son los titanes Son los guerreros Los que levanten Esa copa En la gran final De BLN Temporada número 6 Y ahora mi querida Karim Barreiro Díganos Que vamos a ver Tenemos la promo oficial De la final de la final De la final de BLN En la cuenta de 5 4 3 2 1 Arrengan No hemos llegado aquí Por casualidad Llegó el momento De demostrar Que somos los mejores El camino No ha sido fácil Hemos dejado El corazón En cada prueba Y hemos luchado Hasta el último aliento Sabemos que para una gran batalla Se necesitan grandes guerreros Y nosotros Los tenemos Ahora nos preparamos para la última batalla Llegó el momento De la verdad Qué lindo Me encantó Me encantó Hasta como cierra la promo Karim Yo creo Que no pudieron Haber Plasmado La alegría En la emoción Que viven Todos los fanáticos En esta promo O sea Está Yo creo que es muy claro Y eso es lo que pasa En cada esquina Queremos agradecerle a Enrique Enrique Es realmente excelente Raquel Álvaro César Todos los que colaboraron Con esta promo A Raquelita Un beso inmenso Que la gente dice Oye qué bacán Qué bacán que hacen las cosas La gente de Cataluña Que las hacen con amor Correcto Las hacen con el Porque somos una familia Porque somos una familia Güey Sí Nos divertimos todas las noches Que es lo más importante Hacemos las cosas Con pasión Y con amor Claro que sí Y hablando de pasión Y hablando de amor Mire esto que tengo aquí Mi querido Chino Enfócate en ese producto Porque la verdad es que Siempre hay que estar Al máximo En todo Porque nunca sabes Qué puede pasar Y para esto Y para esto Nada más y nada menos Esperemos que les vaya Suerte chicas Hagamos algo Hagamos algo Escúchame Arrancamos a la cuesta Si no hace cinco minutos Hamburguesa para todos No porque estoy de diez Tenga CP Usted no come si es para todos No para usted Pero si no hace cinco minutos Hamburguesa De mi madrina También Fernanda Gallardo Que está haciendo su mejor esfuerzo Mientras mirando de lejos Está nada más y nada menos Que Karen Guerrero Que hoy la verdad Me saco el sombrero Uno de los mejores tiempos femeninos La felicito Mi querida Karim Barreiro Estamos listos Para presenciar Este enorme circuito Siendo vencido Por doce Grandes mujeres Siento que esta final Es rica En todos los sentidos Rica en competencia Rica en clima Rica en decisión Rica en ganas Como Fernanda Que arranca en este momento Con 54 segundos Ya saliendo de la ratonera inicial Con mucha, mucha energía Las chicas Hace un momento Decía Ángel Orellana Voy a jugar riquísimo Vamos a ver si es cierto Está haciendo un excelente trabajo Y la alcanzó a Fernanda Lo hizo muy bien La está alcanzando en este momento Está muy, muy cerca Tan solo un paso de poder Llegar a la misma estancia En la que se encuentra Fernanda Gallardo Que ya va de regreso Con la llanta Igual que Ángela Orellana Chicas concentradas Decididas Con mucho esfuerzo Con muchas ganas Con mucha fe Van a lograr El objetivo que deseen Recuerden que Los peores tiempos En estas eliminatorias Hará que los chicos Se vayan Si no me equivoco Hoy es viernes Te voy a repetir Te voy a repetir Te voy a repetir Mi querida Karim Barreiro Una frase célebre De Napoleón Bonaparte Napoleón decía Imposible es una palabra Que solo la puedes encontrar En el diccionario De los tontos Nada es imposible Y es correcto Cualquier cosa A la que le metas El corazón Y realmente la desees Si lo puedes pensar Si lo puedes visualizar Lo puedes alcanzar Y eso es lo que está pasando En este momento Con dos grandes competidoras Que están intentando Llevar sus cuerpos Al límite Van iguales Coreografía Estas dos competidoras Van iguales Recordemos que no se trata De quien llega primero Se trata de quien hace El mejor tiempo De la tabla Comparado no solo Con la compañera Con la que compite Sino con las compañeras Que ya compitieron Y que les toca competir También Así que acelerar el paso Que ustedes llevan Dos minutos Con 30 segundos Y van por la primera vuelta No se trata Karim De quien llega primero Sino de quien juega más rico Vamos a ver Que es lo que pasa Porque la verdad Ambas son excelentes competidoras Y a mi Personalmente Me encanta La gana que le meten Y la garra que demuestran Cada vez que usan Esos uniformes Usted en casa ¿Cuál es su pasión? Los Vengadores Los Fantásticos Claro Lo vamos a ver En la siguiente temporada Pero los Titanes Y los Guerreros Será azul Y roja O será amarilla Y roja El color De su corazón Vamos a ver señores ¿Quién termina Por levantar una copa En esta temporada? Yo Estoy súper emocionado En saber Que es lo que va a pasar En esta gran final Donde Ningún enemigo Es pequeño ¿Quién levantará la copa? En la batalla Del siglo Continúan Las chicas La noto un poquito Cansada Ángela No llevan tan mal tiempo Hasta ahora Si es que empiezan A detenerse Diría yo Que si se van a demorar Mucho más Que los últimos tiempos Que tenemos en la tabla Pero si continúan Con el ritmo Con el que arrancaron Que yo sé Yo estoy segura De que es difícil De que es complicado Pero si deciden Si se deciden hacerlo Van a lograr No estar En los tiempos Últimos En los tiempos Finales De la tabla Concentrarse Insisto No se están concentrando No están poniendo Ni equilibrando Su energía Para mantenerla Hasta el final Fernanda y Ángela Enfrentándose En este momento Y llevan 4 minutos Con 6 segundos Oiga Le cuento algo Estoy pasando Por todo El circuito Y acabo de escuchar Una conversación Entre Rosita Y Jocelyn Y Jocelyn Le acaba de decir Con toda la fe Del mundo Que ella está segura Que puede llegar En 8 minutos No chicas Ténganse fe Si se han estado Preparando Les va a ir bien Si no No les va a ir tan bien Ay no Estas chicas Avanzando 4 minutos Con 40 segundos A partir de ahora Y ya van a completar La segunda vuelta Aunque les falta Un poquito todavía Para poder dejar la llanta Ir a recoger el saco Y volver Recordemos que esta prueba Ha sido tanto Para hombres Como para mujeres Y si ha sido complicado Para los hombres Imagínense como lo es Para las chicas Pero esperemos Que logren Completarla Con toda la energía Posible Como para demostrar Que están aptos Para una final Los peores de la tabla Esta noche Abandonarán la competencia Así que espero Espero que no quieran ser Ni Angelita Ni Angelita Ni Fernanda No están tan mal No están tan mal Ya tienen que cruzar La pirámide Con eso Tenía ese tipo de amuleto No tenía ese tipo de amuleto Zapatos Cuidado Le va dando alcance Le va dando alcance Fernanda Cuidado Están juntas ahí Las caderitas se juntan De los cruces Van a llegar al parecer Al mismo tiempo El segundo Que hagan de diferencia Va a contar Chicas No está entre los dos El tiempo Lo hizo 33 36 33 36 734 734 Y 7 36 Ok 734 Dos segundos ¿No? Uy imagínate Ella iba atrás Todo el tiempo De Ángela Y al final Para mí La gran sorpresa Angelita Lo hizo muy bien Se puso Codo a codo Con Con una Fernanda Gallardo Que es una gran competidora Y demostró Que no se quedó atrás ¿Cómo está la tabla? Veamos Tengo muchas ganas De observar Cómo se encuentran Las chicas Ubicadas en la tabla Con sus excelentes tiempos Sara 6 minutos 23 segundos Raab 7 minutos 12 segundos Karen Perdón Sí, Karen 7 minutos 14 segundos Melanie 7 con 17 Rosa 720 Fernanda 734 Ángela 736 Y aún En el último lugar Ana Paula Roldán Con 742 Vamos Se fue Ana Paula Ana Paula venía a gritar Cada que decían Recalcan que estoy al último Está bien Así es el esfuerzo Así es lo que tú decías hacer Y las chicas también se han estado esforzando Por no caer al final Ana Paula va ganando De atrás para adelante Malo Alguien que siempre gana es el público Cuando toma nuestros consejos Por ejemplo Te voy a contar Que las fiestas Julianas Y estimada Dueña de la noche Karim Barrero de Gómez Su cuarto quedó hermoso Cierto Imagínese Y me fui directo para El Pino Compré Las cosas más lindas Y quedó bello Quedó lindy Y mire Todo Gracias a Mueldería El Pino En sus redes podemos verlos Y en las mías ¿Cuándo? En las mías ¿Cuándo? Le voy a subir un video El día lunes Para que lo vean Ok Oiga Dígame 2000 metros cuadrados De sangre Sudor y lágrimas ¿Qué? Más de 3 millones De seguidores En redes sociales Poniendo A BLN Como el programa Favorito En vivo De la televisión ecuatoriana Y mi querida Karim Barrero No le voy a decir ¿Qué? No, no se lo voy a decir ¿Qué puede? Que este programa Va a cambiar por siempre El rumbo de la televisión Ah, ya No le voy a decir Que esta será una final Nunca antes vista Ay No le voy a decir Que los competidores Más aguerridos Se encuentren aquí No Entonces, ¿qué me va a decir? Que no se puede perder esto Mire A ver Somos el programa en vivo Con mayor audiencia De la televisión ecuatoriana Tenemos al elenco más querido Sobrepasando los 3 millones de seguidores Y con el campo de batalla más grande del país Con más de 2.000 metros cuadrados BLN Cierra la sexta temporada Con un despliegue impresionante En una final Nunca antes vista Nos preparamos para sorprenderte Con una séptima temporada Mucho más fuerte Más recargada Más recargada Y más salvaje Nuevos juegos Nuevos integrantes Nuevos retos de baile Que superarán Todas tus expectativas Como solo uno Lo puede hacer BLN La gran final se acerca Faltan 6 días Faltan 6 días Para la gran final Y resulta que en estos días Nos apareció un chistoso ¿Dónde está Douglas? Douglas El chistoso del programa El payasito Hola Buenas noches Me llamo Douglas El dedo roto Ajá Ajá Mira como me corto el dedo A ver Se lo corto Se lo corto Ahí está Usted anda muy chistoso Compañero Mira, mira Exacto Ah, pasó Guau Me estaba asombrando Más kill Yo que me lo quedo viendo Sí Tranquilo Usted colabora con el compañero El chistoso del programa Ahora está burlándose Yo quiero ver Tenemos imágenes sobre eso Para recordarle a la gente Cómo se puso de chistoso Douglas Duclas anoche Veamos Douglas esta semana Se ha burlado mucho De los guerreros Y al parecer Ha logrado su cometido Porque ha distanciado A los guerreros Haciendo que Entre ellos mismos Se peleen Él nunca se desgasta Siempre se desgastan Sus compañeros Y se ponen a pensar Él rara vez compite En mujer puede tener azar Pero en varones no tienen Lo que ponte a analizar Son competidores Emocionales Así que suben y bajan Puedes enfocar En el momento Que el chino No estuvo En la decisión Del programa Él no sé Cómo opina Obviamente Está en todo Su derecho El capitán Toma la decisión No por beneficiarse Una de las chicas Me dice Oye ¿Qué te parece mejor Si la hemos oportunado A otro de los chicos Le digo Te juro que no No puedo Competir Por el tema De la rodilla Le digo Quiero cuidarme Hasta la final Al yo poder estar En la final Y habiendo dos cupos Más de hombres Porque hay dos cupos Gracias a la producción Que la producción dijo Que solo van tres hombres Creo que nos benefició Como equipo Él dice que se lo ha ganado En otras temporadas Se lo ha ganado Porque era compitiendo Ahora tú solo hablaste Y te lo ganaste Eso no es así tampoco Una buena táctica Aplicada por Douglas Atacando El lado psicológico Pero por qué Llegaste a ese punto Es que tenía una vocecita En la cabeza Que me decía Hazlo 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 Ataca Es el momento Es el momento ¿Por qué atacarlo Si él no estaba diciendo Nada fuera de lo normal? No es fuera de lo normal Le descubrí su juego Lo expuse Le expuse a los compañeros Y los compañeros Realmente entendieron De que fueron usados Y él es competidor Yo también hacía lo mismo Cuando competía A nivel nacional Internacional Siempre intimidaba A mis competidores Intimidaba a mis rivales Y eso hacía lo mejor O sea Déjame preguntar ¿Qué es? ¿Qué es mago? Payaso No sé ¿Qué es lo que le han dicho? Es chistoso Chistoso Pero la verdad Parece mago Porque hace dos, tres días Lloraba Allá como María Magdalena Y ahora ríe Qué bestia Cómo cambia ¿No? Eres mago Eres histriónico Ajá Se ve ¿no? Dos días llorabas Sirve para hacer reír Para competir Después te puse a competir Con una mujer Te llegó ahí Seguías llorando Y ahora estás celebrando Bueno Cuidado Falta una semana Para la final Apáguenme el ventilador Que me dio frío No Yo realmente Me considero un competidor También emocional Yo voy con mis emociones Y siento Soy humano Y si sentí ese momento Que tenía que llorar Lloro No tengo ningún problema Llorar Por llorar No voy a ser menos hombre Que tú Ni que nadie Así que Bien hablado Estoy feliz Tranquilo Ahora mis emociones Y mi actitud Estaba positiva Estoy bien motivado Para la competencia Subiendo el nivel De nuevo Y vamos a demostrar Ahorita con el tiempo Uno llora Atrás Nadie lo ve Póngalo Y Larry le está haciendo Barra También le está haciendo Barra Jocelyn Encarnada López Acaba de salir Ricardo Lo va a hacer Y toca 4.51 La verdad que te cuento Que me acabas de interrumpir Estas vacaciones Que estoy pegando Aquí en la playa Viendo Como Alex Paredes Todavía llegaba A tocar la campana Te pido por favor Que me des disfrutar De este sol tan lindo Este césped tan rico Y de la victoria que tuve Casi con una vuelta De distancia Lo dejaste botado Ah fue una vuelta Pensé que había sido Mero Pero mira es más ¿Qué le puedes decir A León Paredes? Porque te eliminó Sabiendo que venía Un Ricardo Blanco Pero con furio Te digo algo La vida se encarga De poner a cada quien En su lugar Y a mí le tocó Todavía no termina nada O sea Todavía falta Un día Dos días más De competencia Así que Un día más Un día más De competencia Así que A meterle con todo Nada más Pero sabiendo que es Un buen competidor ¿Por qué lo opcionaste Y lo eliminaste De los titanes? Para mí es un competidor Nada más Para mí es un competidor Y nada más Lo ve por igual No lo ve como mejor Otros dirían Algo diferente Pero bueno Tienes que decir algo Ricardo Buen tiempo el que hiciste Felicitaciones Yo solo digo Que la vida Como ya lo dije La vida se encarga De poner a cada quien En su lugar Y ayer me dio La oportunidad De como que Mi revancha Nada más Ok muy bien ¿Qué opinas de Larry? Porque para mí Uno de los más grandes Enemigos Para mí Si tienes un obstáculo Para llegar a levantar Por tercera vez consecutiva El trofeo De mejor guerrero Ese obstáculo Es chiquito Y se llama Larry So No es verdad Larry es muy buen competidor Pero hay que ver El día de la De los mejores guerreros Ayer yo competí Sin nadie al lado Mi meta ayer Era ganarle a Alex El León Paredes Así lo dije Y así lo hice O sea Al decir Que competiste Sin nadie al lado Quiere decir Que no compiste competencia Es que Dilo tú Cuando compites Sin alguien No es lo mismo Cuando llevas a alguien Que te está haciendo competencia Como Arturo y Guillermo Que no quieres parar No quieres parar Siente rivalidad Bueno Sí Tienes razón ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Así es Veamos la tabla Tenemos a Larry en primer lugar Con 4'15 Guillermo 4'48 Ricardo 4'51 Arturo 4'56 Estefano 5'21 Y el León 5'53 5'53 Vamos a ver Qué es lo que pasa 5'31 Porque ahora lo tenemos Enmascarado Y lo tenemos Al chino Javier Chang Ellos se van a enfrentar En este momento Y le deseamos La mejor de la suerte Chino Suerte Éxitos Douglas Éxitos Los dos éxitos Éxitos Suerte es para los mediocres Compañeros Usted ya lo sabe Correcto Éxitos Vamos Chibiribirín Por un pom pom Y ya volvemos Con más de BLN La batalla Del siglo Yo solo quiero Ver esa tabla final Luego de observar La competencia Entre el chino Y Douglas Y Pamela Y Jocelyn Estamos listos Para arrancar Con los chicos Claro que sí Mi querida y estimada Karim Berreiro Y esto Arranca A la cuenta Del después Una recomendación Por supuesto que sí Claro que sí Como siempre Las mejores recomendaciones Para ustedes Si se trata de Claro Karim Listos para arrancar Con el chino Y Douglas A la cuenta De cinco Cuatro Tres Dos Uno Arrancan Vamos a ver Esto está muy Interesante El chino Creo de la noche El más rápido De la noche 30 segundos Salir el chino Atrás de él A los 41 segundos Se saca El saquito Y sale con todo Directo Para poder ingresar A la ratonera De la que ya está Saliendo Douglas Que velocidad Del maestro Yoda Es increíble De verdad Lo que este chico Ha logrado hacer Ahí va avanzando Con todo En este momento El enmascarado Como lo conocían Antes Hoy Douglas El maestro Yoda Que va subiendo Por esa pirámide Como que si no pasara nada Para él Las alturas Son un juego Se siente cómodo Subiendo Y escalando Por eso Es que Las pruebas Que se le han presentado Aquí Se le han hecho Fácil de asimilar Hasta ahora A mí me ha sorprendido Con un excelente tiempo Y estamos viendo Que no ha bajado La intensidad Si sigue así Podría estar Convirtiéndose fácil En los tres primeros puestos En rápides Yo creería Que los chicos Son muy rápidos Absolutamente todos Hasta los que tienen Menor tiempo Entre chicos y chicas La cuestión no es tanto Bueno Ahora es Hacer el mejor tiempo Pero para las finales Es mantenerte Y ganar hasta el final No perder el físico No perder la respiración No perder la calma Que es lo que estamos observando En alrededor siete minutos Que es lo que más se ha logrado Un minuto Con cincuenta y cinco segundos Y los chicos están súper rápidos Digo los chicos Porque el chino está muy cerca de Douglas Para poder lograr El mejor tiempo Dos minutos Y sale ya Para completar directito La segunda vuelta Ingresando la ratonera Luego de la pirámide Lo veremos a Douglas Y subiendo la pirámide Lo veremos al chino Para luego ingresar a la ratonera Están muy cerca Los chicos No logran desprenderse El ambiente que se vive Es un poco tenso Vemos a todos los chicos Incluido el señor Arturo Leone Hidratándose Tratando de meterse Mucho más en la jugada Porque son estos Los momentos En los que realmente Uno empieza a estresarse Cuando hoy Se termina Los cuartos de finales Y se van cuatro Y así mismo Durante los siguientes días Vamos a tener Una eliminación extensa Hasta que queden Exactamente Cuatro integrantes Por equipo Tres hombres Y una mujer Que son los que se van A la gran final En un choque de titanes Contra guerreros Si aceleran En este momento Podría decir Que harían un mejor tiempo Que Larry O quizás el mismo tiempo O muy cerquita a él Tres minutos Tienen un minuto Con doce segundos Para volver Subir la ratonera Descender Subir la pirámide Dejar el saco Uy no Están un poquito lejos Les toca la piscina No, no, Larry ¿En qué momento hiciste todo? Quisiera saber Porque ahorita No asimilo ¿En qué momento hiciste Con cuatro minutos Y quince segundos Todo? O sea, no sé No sé si los chicos Van rápido Yo veo a Douglas Y al chino Compitiendo rápido Son un excelente ritmo La verdad La verdad, Karin Yo estoy Muy sorprendido Pero Gratamente sorprendido Te diría Del excelente trabajo Que ha hecho Larry Soho Desde que llegó A este programa Se cansó un poco Douglas Ya El chino igual Ok Perfecto Volvamos a la acción Correcto Y ahí está Va el chino Avanzando con todo En este momento También lo está haciendo El enmascarado El señor Douglas El chino acaba de hidratarse Lo están mojando Para poder reflejarlo un poco Pero ya La ventaja que tiene En este momento Douglas Es bastante buena Va avanzando El maestro Yoda No Yoda Ahí va Con todo Avanzando El señor Douglas El maestro Yoda Está haciendo Un trabajo Bastante bueno Y ahí va el chino Se está quedando Atrás del chino Se está quedando Atrás del chino Barreiro Se mantiene A partir de este momento Larry Soho Con el mejor puntaje De la tabla Quisiera saber Si se mantendría También el segundo lugar El segundo lugar ¿Cuál sería? Bueno Hasta ahora Con ellos Estamos cerrando La ronda de los chicos Absolutamente Todos ya están compitiendo Con ellos Cerraríamos la tabla Quiere decir que Larry Es el más rápido De todos los competidores Estamos a 10 segundos De Guillermo Toscano Bueno Guillermo Hizo un gran trabajo También Y dudo mucho Que pueda alcanzarlo Porque se puede Porque no es complicado A menos de que me vaya A dar una cachetada Sin manos aquí El señor Douglas El maestro Yoda Va avanzando Quesito mantiene su tiempo Quesito mantiene su tiempo Correcto Se mantiene en segundo lugar Toca Campana Ricardo también Mantiene su tiempo Me debes un chicle ¿Cuánto hizo Douglas? ¿Cuatro? Cuatro cincuenta y cinco Cuatro cincuenta y cinco Ya vamos a ver la tabla Ya vamos a ver la tabla Chicos El chino está a punto de salir Cinco minutos Y diecisiete Cinco con diecisiete ¿Algo le pasó al chino? Algo le pasó al chino Y ni se da cuenta Que es lo peor Ni se ha dado cuenta Que algo le pasó El doctor se lo puso Se mantiene al final De la tabla Karim ¿Qué pasó con el chino? Uy Dios mío Ok Está Está bastante Está bastante cansado Voy a ir a ver Qué es lo que le pasa al chino Voy a ver qué le pasa al chino No le veo Ah ya se raspó Se hizo Ay un rapunzi Ya 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 está bien Eso duele Ni se dio cuenta Se dio cuenta el doctor Ok perfecto Karim Barreiro ¿Qué pasa por allá? Yo creo que estamos trabajando Bajo presión Estamos trabajando bajo presión Y César no está por aquí Por si acaso César no está por aquí Yo quiero dar mi excelente recomendación Pero todavía no Ya mismo Ya mismo La digo La digo entonces Veamos la tabla final Ok muy bien ¿Cómo queda la tabla al final? Larry Primer puesto Segundo puesto Guillermo Tercer puesto Ricardo Cuarto Douglas Arturo Quinto Javier Sexto Estefano Séptimo Y Alex León Paredes En el puesto final Señores Los dos últimos tiempos Menos rápidos Por así decirlo Por así decirlo Perdón Son Estefano Y Alex Siete y ocho Son los escaños Que ocupan Alex Estefano con 5'21 Y Alex con 5'31 Diez segundos de diferencia Son los que ocupan Los últimos lugares En la tabla Ok Mira como fueron cambiando las cosas De repente Los últimos chicos Fueron los que mejor tiempo Hicieron realmente Y mantuvieron A los que primero compitieron En los últimos lugares Ok El de las chicas El de las chicas Mejor Mejor una recomendación Para las chicas Claro que sí A ver Estefano Esto es para irnos Y queremos esta vez Quecito Vamos a escalar Lo más alto que podamos Ya pero antes ¿Ese es nuevo Rexona? Si Con tecnología Motion Sense ¿Y qué es eso? Son microcápsulas Que se activan Con el movimiento Ya sea grande o pequeño Mientras más te mueves Más te protege O sea que vamos a escalar Tengo que proteger Rexona No te abandona Qué lindo Bueno chicos Tomen estas recomendaciones En esta etapa de finales Cuando más sudan Vamos con Jocelyn Y Pamelita A la cuenta de 5 4 2 1 Arranca Jocelyn Encalada López Y Pamel Echeverría Empiezan a verse Las caras Y esto se pone Bastante Interesante Porque Jocelyn Bueno Jocelyn Es de casa Pero sin embargo Pamelita Se la ve Que está como Metiéndole bastante Ñeque Y se la ve Bastante bien Cuidado Se queda atrás Jocelyn Que apenas ha logrado Partir 3 pedazos De la red Metálica Mientras ya Pamela Va por un lado entero Y va por el segundo Las cosas se le pueden Complicar a Jocelyn Encalada López Si no se enfoca En terminar Este circuito Karim Barreiro Que ves La reina De los bajitos Y la dueña De las noches Ahora si veo competencia Aunque Pamelita Está tomando la delantera Porque está a punto De terminar De cortar En el caso de Jocelyn Ya aceleró el paso Al parecer La parte alta Es lo que más Le tomó tiempo Saldría un poquito Atrás de Pamela La alcanzó La alcanzó La alcanzó Salió Pamela Y sale Jocelyn También muy cerca No es mucha la diferencia Pero 50 y sí 58 segundos Es lo que se han tomado Muy bien Avanzando Pamela Echeverría Por su lado Ahora Jocelyn Encalada López Haciendo lo propio Tratando de alcanzar A Jocelyn Perdón A Pamela Y rápidamente Jocelyn empieza Y aquí viene La parte en la que Jocelyn Es rápida Porque su tamaño Le da para ser rápida Aquí Aquí es donde Puede empezar Pamela A perder Un poco De lugar O un poco De espacio Porque Jocelyn Como es chiquita Puede entrar Sin ningún problema Aunque También lo está Haciendo bastante bien Porque al parecer Le ha agarrado El golpe A todas estas pruebas Pamela Echeverría Pamela va subiendo Parece coreografía Están las tres En el cuarto nivel Y ahora van para el quinto nivel Y no se han separado La una de la otra No hay una clara Ganadora aquí Y yo creo que Podrían sorprender Con un buen puntaje Vamos a ver Cuáles son las personas Que le dicen Goodbye Sayonara Adiós amigo A la competencia Esta noche Y esperemos Que las que lleguen A la final Sean las que realmente Lo desean Se va Pamela Para la piscina Directito a la piscina Muy cerca Jocelyn La tenemos a Ana Paula En una esquina Haciendo yoga Tratando de concentrarse Dos cuarenta y uno Para que los nervios Se aplaquen Vamos a ver Que pasa Al parecer Ana Paula Todavía sigue Al final de la tabla Y podría ser Que por un acto divino Si estas dos chicas No logran alcanzarla Ana Paula Se quede La alcanzó Jocelyn Una vez más A Pamela Se desiguala Una vez más Se alcanzan Están estas chicas Manteniendo el ritmo Saben cuando arrancar Cuando detenerse Cuando respirar Cuando oxigenarse Cuando volver A darle con todo Para poder hacer Muy buen tiempo Tenemos tres minutos Con doce segundos Y están a punto De completar La primera vuelta Claro que si Ahora empieza A tomar algo de ventaja Pamela Echeverría Pero como te dije De mantenerse De mantenerse en el juego Mantenerse en la competencia Y quien sabe Quien quita Uno nunca puede saber Si se vean las caras Con Sara Toscano Para llegar a una final Vamos a ver Que es lo que ocurre En este momento Jocelyn acaba de salir Pero Pamela Ya está tomando algo de ventaja Errática en los pasos La veo a Pamela Echeverría Que se acaba de tropezar Tal vez porque el cansancio Le esté venciendo Hay que tener mucho cuidado Respirar correctamente Mira que te lo digo yo Que he sido campeón Múltiples veces En múltiples realities Sí Has visto muchos campeones Campeón de sintonía Eso sí Has visto muchos campeonatos Eso sí Bueno sí Yo he sido campeón Pero en play Pamela Echeverría Empieza a bajar un poco el ritmo Eso podría perjudicarla Para poder lograr el mejor tiempo Me indica por favor Producción Cuál es el mejor tiempo De la tabla Y de quien es El mejor tiempo Es Rab Sara Perdón Es Sara Con 6.23 Ok Sara con 6.23 Y las chicas ya están Van bien Van bien Les queda todavía Dos minutos con 23 segundos Están muy bien chicas Se aceleran el paso Podrían estar en los primeros lugares De la tabla Y librarse de la responsabilidad Y el miedo De ser eliminadas esta noche Claro que sí Y ahí va En este momento Avanzando Bajando Ya Pamela Se quedó En el camino Jocelyn El cansancio La está venciendo Pienso que todavía Le queda algo de fuerza A Jocelyn Encalada Para poder Explotar Y tratar De alcanzar A Pamela Y tener Una Más decente Un más decente Promedio En cuanto a tiempo Se refiere Ahí va rápidamente Descendiendo Jocelyn Mientras algo le dice Ángela Orellana Algo le está diciendo Dale Dale Que tú puedes Claro que sí Le está dando aliento Mi querida Karim Perreiro ¿Qué ves por allá? Ok Estamos muy cerca Ya pasó el tiempo De Pamela En pocos segundos Pasaría el tiempo De Pamela Ya está Perdón El tiempo de Sara Pamela ya está De regreso Para poder hacer Un excelente tiempo Será que ocupa El segundo lugar Porque el segundo lugar ¿Qué tiempo tendría? ¿Qué tiempo tendría? Está a punto De regresar Si acelera el paso Podría alcanzar Pero bueno Difícil hacerlo En 25 segundos Claro complicado Sarita Está mirando El segundo lugar Si lo alcanza Pamela Así que A mover esos piecitos Para que te mantengas En un muy buen lugar En la tabla Qué buena competidora Demostrada Empieza a arrancar Empieza a arrancar Dice bien Sarita Dice bien No logró el tiempo de Sara Pero sí podría mejorar El segundo lugar Está dando con todo Le empieza a gritar Mucho más rápido Mucho más rápido 6 con 35 No se detiene Yocelyn Viene con todo también Para hacer un muy buen tiempo A punto de salir Pamela 6'42 6'44 6'45 Muy buen tiempo Dos minutos Falta Yocelyn Entrando la ratonera Deja su saco Y viene directito De regreso Para poder tocar La campana Siete minutos ¿Cuánto fue Raab? Siete minutos Con doce Creo que no alcanza El tiempo de Raab Creería Esperemos Corra con toda la velocidad Del mundo Para poder lograrlo ¿O no? Acaba de mantenerse Raab En el tercer lugar Se mantuvo ¿Quién tiene el cuarto lugar? Karen también Melanie también Se mantiene en su puesto ¿Quién será la última? Toca campana 7'25 Buen tiempo también Bueno, quiero decirte algo Estaba muy preocupada Pamela Echeverría Porque estuvo así de cerca De llegar al tiempo Que tenía Paula Roldán Es tú Muy bien Muy bien Pamela Echeverría Eso es demostrar Que tenías realmente Ganas de ingresar Eso es un muy buen entrenamiento Por cierto Felicitaciones Yo no quiero que se preocupen Reino Nos vamos a un chibiribirín Por un pompo Y al volver Sabremos quienes son Los cuatro eliminados De la noche En BLN En esta cuarto de final Pasando a una semifinal La batalla Del siglo Ok, perfecto Tenemos que decirles Por favor, Charlie Triple música de suspenso Y vamos a iniciar Con la eliminación Ahora Veamos la tabla De los hombres La tabla de los hombres Correcto Por favor Larry, primer puesto Guillermo, segundo Ricardo, tercero Douglas, cuarto Arturo, quinto puesto Javier, sexto Estefano y Alex Son el séptimo Y el octavo puesto Ok Estefano y Alex Son los eliminados De la competencia En esta etapa de final No sin antes Por favor, decirles Que han hecho Una campaña excelente Han llegado Hasta este punto Son excelentes Son buenos Desgraciadamente Pues las cosas No lo favorecieron En esta etapa De cuartos de final Ahora Con respecto A la eliminación De León Mi querida Karim Barreiro Hay una noticia Linda Impactante Impactante Para ellos Y quiero decirles A los titanes Felicitaciones Porque los que quedan Son los que van De la final Solo les quedará Descubrir y competir Para quienes van Al mejor guerrero Ok Felicitaciones Felicitaciones Ok Como dice Como dice en el barrio El equipo Como dice en el barrio En el barrio De Marillo En Marillo En Marisic Silva Nadie sabe Para quien trabaja Y al final De todo esto Algo que si te tengo Que decir Nunca pensé Ver a Ricardo Blanco Disputando Una final Con los colores De los titanes Pero así es la cosa Gracias Y se va A la final Gracias Estefano Por darlo todo En esta prueba Sabemos que tus nuevos retos En el canal Te tienen muy contento Así que felicitaciones Y sabemos que Estás en el mejor lugar También Las chicas La tabla de las chicas La tabla de las chicas La tabla de las chicas Las chicas Primer lugar Sara Toscano Segundo Pamela Raab Tercero Karen Cuarto Quinto Melanie Sexto Rosa Séptimo Jocelyn Fernanda Ángela Y Ana Paula En el octavo Noveno Y décimo lugar Ángela Y Ana Paula Son eliminadas Sorprendentemente No pensé Que Ana Paula Iba a ser eliminada Pero bueno En todo caso La queremos mucho No hay repechaje Anitta Pregúntale repechaje Ok Lunes Semifinal Prepárese Porque falta poco Para la gran final Los queremos mucho Chau Ángelita Estás triste Ecuador V Ajax la competencia